¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oscar, un saludo a toda la audiencia que nos acompaña en esta edición de Domingos de Siglo a Siglo también. Nosotros estamos listos y esperamos que nos acompañen para hacer un análisis del que mucho se habló esta semana. Escuchamos versiones contrapuestas, podríamos decir, por un lado, desde el sector del gobierno, se habla o se anuncia un crecimiento económico, se presentan los argumentos o los indicadores desde el sector privado, sin embargo, varios gremios exponen las razones y los fundamentos de por qué creen que este crecimiento no es así. Y algunos han dicho incluso que el crecimiento económico, que las inversiones están paralizadas, otros sectores fueron un poco más drásticos. Hubo una reunión que a mi criterio puedo decir también, quizás van a decir es normal, pero a criterio de muchos ha sido bastante llamativa también entre el Banco Central del Paraguay y los gremios del sector económico para ver o tratar, después nos van a explicar cuál fue la razón o el fundamento, pero tratar de ver un poco ahí sobre una misma mesa cuáles son los parámetros para que uno y otro diga tal o cual cosa. Y hoy queremos saber un poco de todo esto, cuál es la postura de ambos y cuál es la realidad en todo ello. Así es, la economía crece, está estancada, cuáles son las perspectivas que tenemos como Estado, como República, todo lo que queremos saber y debatir en la noche de hoy contará con interlocutores de primer nivel, Mariana. Así es, que ya están en nuestros estudios. Que ya están en nuestros estudios. Y en una segunda parte vamos a conocer también los detalles acerca de una ley que fue aprobada, sancionada, no, aprobada en realidad vuelve para su estudio en Cámara de Diputados, pero crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Hoy se habla del secuestro de Arlan, FIG en específico, y mucho se habla del sistema de inteligencia, informaciones de inteligencia. ¿Hay o no hay? ¿Y cómo puede venir este proyecto a modificar toda esta estructura de investigación y manejo de información dentro de lo que es el Estado? Vamos a conocer esto también en la segunda parte aquí en Siglo a Siglo. Es así, la invitación está hecha. Así estamos comenzando nuestra programación de la fecha. Muchas deudas con sus tarjetas de crédito. Relájese. En Banco Continental compramos sus deudas de tarjetas de crédito al 15% de interés y a 12 meses de plazo. Llame al 419-6000-419-6000 y relájese. Banco Continental. Responde. Logos te trae cada mañana una palabra de ánimo y esperanza, basados en la Biblia y lo que Dios tiene para ti, con enseñanzas prácticas y útiles para tu día. Logos, de lunes a domingo, a las 6, con la conducción del Dr. Darío Ramírez, por Red Guaraní, el canal de la familia. Compartamos un momento de oración. Escuchando a Dios, que se nos da como alimento con su palabra. La Santa Misa Matutina, todos los días, 6 y 15 de la mañana, por Red Guaraní, el canal de la familia. Antes de saludar a nuestros entrevistados, quiero agradecer, como lo hago cada noche, a las personas y a las empresas que me acompañan para el look y la presentación en Siglo a Siglo. Muchas gracias a Romy Shopping por el peinado y maquillaje. Hoy me peinó Gustavo y me maquilló Noemi. También quiero enviar un saludo especial a Janina Gullari. Ella es diseñadora, paraguaya, joven y talentosa. Y me acompaña también con el asesoramiento del vestuario cada noche en Siglo a Siglo. Y Boxes Casual Shoes, responsable y dueño, fabricante de todos los calzados que uso cada noche aquí en Siglo a Siglo. Muchas gracias a todos ellos. Vamos a hablar de economía, de cómo marcha la nuestra, la de la República, con personas que están involucradas y relacionadas precisamente con los números, macros, por sobre todas las cosas. Ya damos la bienvenida al doctor Ronald Hall, es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Buenas noches, doctor. Buenas noches, encantado y agradecido de tener la oportunidad de estar aquí. Igualmente. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Saludamos también al licenciado Walter Hermosa, el ex asesor tributario de la Cámara de Anunciantes del Paraguay Cup. Hola, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Oscar, Mariana, Manuel. Un placer. Un gusto y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Y el ingeniero Manuel López Cano, el ex presidente de la Cámara Paraguay de la Construcción, la Capaco. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, buenas noches, Oscar, Mariana, a los compañeros panelistas y a toda la teleaudiencia. Vamos a ir con quien sabe realmente cuál es el estado de la finanza de la República en estos momentos. Estamos bien, tenemos crecimiento en proyección. Vamos a llegar al 5%, doctor Holmes. Probablemente. Estamos cerca. Las proyecciones siguen siendo las mismas que hace unos meses. El Banco Central sigue proyectando un crecimiento del 4,8%, bueno, puede ser 4,5%. Hay distintas organizaciones que realizan proyecciones de crecimiento. Está el Fondo Monetario, está el Banco Mundial, están los bancos privados. Hay distintas organizaciones que están proyectando y todos están proyectando un crecimiento parecido. 4,8% es mucho o poco, es el promedio de los últimos 10 años. O sea que nosotros, para nosotros, este año sería una vuelta a la normalidad, a un crecimiento que nosotros también llamamos el crecimiento potencial del país. Ahora, estos son los números macro, esto es si sumamos absolutamente todo lo que está ocurriendo en el país. Sin embargo, cuando uno mira los detalles y uno ve sector por sector, la historia es bastante diferente para, digamos, uno versus otros sectores. ¿Qué es lo que se... a ver, para que entendamos todos con la audiencia, sean participantes, miembros o entendidos del sector económico o no. ¿Qué es lo que tienen en cuenta en el BSP? ¿Cuáles son los indicadores para decir esta es la proyección de crecimiento y estas son las tablas en las cuales nosotros nos basamos? Bueno, la metodología es una metodología universal, ese conocimiento se comparte en todos los países, existe, digamos, es algo estandarizado. Tenemos un equipo relativamente grande y muy bien entrenado que está especializado en realizar estas proyecciones. Las cuentas, lo llamamos cuentas nacionales, en el departamento donde se analiza esto, en las cuentas nacionales se recaban todos los datos de la actividad económica mes a mes, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, la actividad en el agro, volumen físico de productos agrícolas, faena en frigoríficos, ventas en farmacias, declaraciones de IVA a través del fisco, toda esa información se agrega, existe la metodología y de acuerdo a eso se obtiene un estimador. Y, digamos, esta estimación no difiere mucho de, inclusive, utilizando distintas metodologías, se obtienen resultados parecidos. Esa es la manera en que se estima el crecimiento para el año. Y cuando la Cámara de Anunciantes del Paraguay, licenciado Hermosa, dice, demuestra preocupación por un aparente estancamiento y busca acercarse a las autoridades del Estado, autoridades económicas particularmente, para ver dónde está el problema. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? ¿Por qué surge hoy esa preocupación? Bien, Oscar, la Cámara de Anunciantes es una cámara transversal en el sentido de que nuclea a las principales marcas en el país. Y esto significa que en ella están empresas dedicadas a los más diversos rubros, comenzando por los importadores, exportadores, la banca, servicios, comercio en general. Y la Cámara de Anunciantes, el directorio de la Cámara de Anunciantes, tiene una muy buena práctica que lleva varios años, que consiste en una consulta interna. En esa consulta interna, básicamente, cada miembro del directorio, o eventualmente cada asociado, hace un relato de cuál es su situación actual. Y a partir de estos números y de estas expresiones, que son sumamente reveladoras, por así decirlo, porque es una metodología que busca comparatividad con ejercicios anteriores, entonces es difícil decir, estamos de esta forma o de otra forma. Y a partir de estas afirmaciones, es que hemos manifestado nuestra preocupación. ¿Se prendió una luz roja, licenciado? Yo creo que coincidimos plenamente con el Banco Central, con el directorio del Banco Central y con las autoridades económicas, y especialmente con lo que acaba de comentar Roland, de que estamos volviendo a la normalidad. Paraguay tiene un crecimiento natural que viene de su propia potencialidad. Sin embargo, el año anterior tuvimos un crecimiento sumamente distinto, pero si a este crecimiento del año anterior le sumamos o restamos el decrecimiento del anterior y dividimos entre dos, tenemos exactamente lo que Roland acaba de decir, un crecimiento entre 4.5 y 6 puntos. Ese es nuestro crecimiento, más que eso no podemos crecer de la forma en que estamos. Entonces, como nosotros logramos identificar factores exógenos e internos que hacen que las empresas tengan sus actividades económicas y sus expectativas de inversión disminuidas, es que nos permitimos llamar la atención, manifestar nuestra inquietud, y hemos tenido una reunión sumamente agradable y, como siempre, muy constructiva con los miembros del directorio del Banco Central. Pero sin alarmas. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Es un, yo creo que es un punto en el que tenemos que comenzar a concretar ciertas cosas. No olvidemos de que el actual periodo ejecutivo viene precedido de una expectativa muy grande. Y si estas expectativas no se cumplen, es como que comienza un sentimiento, no sé si de decepción, pero tal vez de vuelta a la realidad. Y que creo que tenemos que comenzar a ver qué podemos hacer todos nosotros, identificar cuáles son los problemas que a nuestro criterio ejercen este efecto, porque convengamos que gran parte de los problemas por los que actualmente estamos atravesando son exógenos y que están derivados de otros mercados, que no siempre podemos tener influencia sobre ellos. Así que, en el campo, digamos, de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, que es una institución, como decía el licenciado Hermosa, que conoce el movimiento comercial en su intensidad, que podemos calificar así, las cosas están relativamente bien. Entonces, vamos a pasar a otro sector. La Cámara Paraguay de la Construcción tiene inquietudes, me parece, mucho más preocupantes que la de la CAP en este caso. Sí, nosotros también coincidimos que estamos volviendo a la normalidad, seguramente. Coincido con el licenciado Hermosa, que uno de los factores tal vez haya sido también la gran expectativa que teníamos y que se creó a partir de un nuevo gobierno, con muchas promesas. Y nosotros dentro del área de la construcción, sabemos que la construcción es una de las actividades que más permea en todos los sectores de la economía y el sector de la construcción en el área pública se vino desacelerando en los últimos, o sea, en este primer trimestre de este año. Y como había muchas expectativas, entonces, ahí fue nuestra preocupación con respecto a eso. Doy un ejemplo. Por ejemplo, la gente de Senavitat, o sea, las autoridades de Senavitat decían que iban a construir 29.000 casas en este año, viviendas populares, cuando nuestro promedio estaba en los 8.000 anualmente. Pero ¿qué pasó? Hasta hoy, que ya estamos en el sexto mes, prácticamente en el sexto mes del año, se licitaron 2.000 casas, se licitaron, todavía no se adjudicaron, lógicamente. Entonces... Todavía no hay contrato ni siquiera. Todavía no hay contrato, no hay adelanto, hay anticipo para construir. Y ahí está, por ejemplo, la industria de la cerámica. Habrán visto ustedes que dijeron que estaban con una retracción del 40%. ¿Y por qué? ¿Por qué? Los ceramistas, como también los constructores, teníamos una expectativa y también nos preparamos para eso. Las industrias cerámicas, para que están... Que parte de las viviendas iban a ser prefabricadas porque el sector cerámico no iba a responder a ese volumen de obras. Y bueno, se prepararon con nuevas máquinas y demás cosas y viene una cosa como esta. Entonces, lógicamente, ¿qué se siente? Y esa es la inquietud de todo el sector, las obras públicas en general, ¿verdad? La inversión privada no es suficiente. Lógicamente, lógicamente que la inversión privada que se ve tiene su importancia y también está en auge hoy en día. Pero no tiene el volumen y el impacto que tiene una obra pública. Una obra pública. Imagínense las viviendas populares, por ejemplo. Hasta que el que vende el hielo para el Teneré tiene... A nivel de Capaco, ¿tienen ustedes esa medición para poder decir, bueno, las obras públicas o esta frenada en la inversión de obras públicas tuvo esta repercusión en materia económica, lo que es por lo menos para Capaco? ¿Tienen una medición estimativa? Estamos trabajando en eso justamente para no estar tirando este tipo de cosas. Como dice el licenciado Monza, esto es un sentimiento entre nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos recibiendo siempre la inquietud de los asociados, ¿verdad? Y yo hablaba... Lo que todavía están trabajando en ese cálculo para tener un número, digamos. Así mismo, así mismo. Para tener números y poder... Porque el Banco Central presenta números, estadísticas. Entonces, es una deficiencia nuestra que nosotros muchas veces lo hacemos, así como dice Walter, a sentimiento de los asociados en una encuesta a los asociados, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de obras públicas, hablamos de todas las obras públicas, ¿verdad? De Senavitat, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, IPS, que licitaron, me dijeron que iban a licitar varias obras, hasta hoy no hay ninguna licitación del IPS. La parte de saneamiento rural, que normalmente tenían programas en toda la República, hoy tampoco nos estamos teniendo. O sea que, en ese sentido, hablamos de obras públicas. El Ministerio de Obras Públicas también ahora está comenzando a lanzar licitaciones que nosotros, como CAPAC o como Cámara Paraguaya de la Construcción, tenemos un cierto, también una cierta inquietud al tipo de obra que está lanzando el Ministerio de Obras Públicas, son obras grandes, que las empresas de la Cámara Paraguaya de la Construcción, en un 90% son empresas pequeñas y medianas. Cuando las obras son grandes en su magnitud, también las exigencias para esas obras, tanto financieras y técnicas, muchos de los asociados, la mayoría, no muchos, la mayoría de los asociados de CAPACO, muy difícil que accedan a ese tipo de licitaciones. Entonces, estamos esperando también licitaciones de acorde, por ejemplo, los puentes, caminos vecinales, que tiene dentro de su programa el Ministerio, que dará oportunidad a todo tipo de empresa, de tamaño de empresa, y de esta forma comenzar también a mover la economía. Bueno, cuando esta semana leíamos y seguíamos las noticias, nosotros escuchábamos estas versiones, el CABI-ALPA, CAPACO, CAP y sectores privados, hablaba, por ejemplo, por uno de los gremios que preside el señor Beltrán Mackey también, y por el otro lado escuchábamos la postura BSP, doctor Roland Holst. ¿Cómo se consensúa esto? ¿Es como se ve que parecía que se veían dos países diferentes? Como cuando a veces leemos un diario, dos diarios sobre la misma noticia, y veíamos la misma noticia pero con dos títulos diferentes. ¿Es así? Hay que mirar un poco más en detalle. Yo le quisiera dar más detalles posteriormente. Primero, si me permiten, quisiera referirme un poco al tema de la construcción, validando en gran parte lo que dijo el representante de la CAPACO, que son las cifras que nosotros también observamos desde el Banco Central. Vemos un buen crecimiento de la construcción privada, no así la construcción pública, de la inversión, sí, en construcción pública. Por un lado, hay que también tener en cuenta con qué uno lo compara. En este momento estamos hablando del primer trimestre de 2014. Normalmente eso se compara con el primer trimestre del año anterior. Fueron justo los tres meses preelectorales. Entonces también no suele ser la mejor base de comparación, pero obviemos eso por un momento. Se invierte más en los meses preelectorales. Exacto. Pero obviemos eso por un momento. Volviendo a la inversión pública. El Ministerio de Hacienda está con un plan bien concreto que está, si no está ya en el Parlamento, a punto de ir al Parlamento, para solicitar la aprobación de emitir bonos soberanos por 750 millones. Eso es, creo que en dos tercios, o digamos una proporción bastante elevada destinada a obras públicas. O sea, todo eso va a ayudar a dinamizar y va a ayudar a que se realicen mayores obras públicas. Yo no puedo hablar de los detalles del funcionamiento, la ejecución, la parte burocrática de todo esto, pero puede ser que algo de eso también haya influido en estos primeros meses. No soy quien para opinar, pero lo que nosotros vemos para el segundo semestre es algo bastante más dinámico. Muy bien. Vamos a desarrollar estos aspectos en detalles con nuestros invitados a la vuelta del corte, porque en cierto modo existía aparentemente la sensación de que la economía se ha frenado. Pero acá hay análisis criterioso, análisis estudiados, no simplemente como decía el ingeniero Cano, que proviene de los sentimientos, sino de números analizados por expertos que pertenecen al gobierno, funcionarios del Banco Central del Paraguay. De eso vamos a tomarnos para volver a analizar esta cuestión a la vuelta de la pausa. Tania Domaniski, Patricia Ginso, Natalia González y Belén Mora, que tienen en común, que son lindas, inteligentes y te acompañarán de lunes a viernes con Buena Onda. Desde las 9 de la mañana, por Red Guaraní, el canal de la familia. La cocina de siempre, aquella que te gusta porque estimula todos tus sentidos. Esa cocina sin estrellas, pero con muchos sabores y algo más. Julio Fernández te invita a descubrir el lado oculto de las personalidades en el cálido ambiente de la cocina. Sabores y algo más, de lunes a viernes a las 11, por Red Guaraní, el canal de la familia. Estamos compartiendo con nuestros invitados el tema económico nacional. Fundamentalmente, con el doctor Holtz, estábamos analizando los tres primeros meses de este año, como decía él, comparados con los tres primeros meses preelectorales que difieren precisamente por la misma atmósfera que se vive en cierto determinado tiempo preelectoral y lo que ocurre después ya de instalado un gobierno. Tiene mucho que ver con la economía. Y el licenciado Hermosa nos decía en pausa que dispone de estadísticas, que nos gustaría compartir, teniendo en cuenta que si se tienen números concretos de qué es lo que estamos tratando de analizar todos juntos, serviría también para que nuestra audiencia conozca los detalles, licenciado Hermosa. Así que tiene usted la palabra. Muchas gracias. En realidad, podemos decir que los rubros que vienen sufriendo una disminución en sus niveles de comercialización son muy significativos. A ver, entonces, debemos de abordar necesariamente dos aspectos que se dan en nuestros dos grandes vecinos. La Argentina, que está con un proceso de evaluación semisalvaje, por así decirlo. Lo que significa que lo que cuesta 100 guaraníes en este lado, del otro lado cuesta 50 guaraníes nada más. Este es un punto, creo que el año pasado hacíamos un poco de futurología diciendo hasta cuándo Argentina continuará con esto. Y todos apostábamos a que a esta altura del año, de vuelta, se presentaría un evento similar a los muchos que ya presentó a la Argentina. Sin embargo, esto continúa. ¿Y por ejemplo en ese evento, algún cambio radical en la economía, en el aspecto político, gubernamental? No, básicamente. Fundamentalmente en el orden de la macroeconomía argentina. Si bien hemos visto que aparentemente dejaron de devaluar oficialmente, igualmente sigue la devaluación de mercado. O sea, ya existen tres tipos de monedas, tres tipos de dólar. Y esto afecta, afecta muchísimo a las empresas formales, afecta a las marcas. ¿Por qué? Si alguien compra un producto comercializado localmente por un importador oficial, por un importador legal, y este producto ha quebrado la cadena de frío, o no reúne las condiciones de saludabilidad, y esto genera algún problema de salud en alguien, el efecto va sobre esa marca, por así decirlo. Entonces, el problema del contrabando desde la Argentina es un problema serio, que debe ser tratado, creo yo, como una cuestión de gobierno, no solamente por las actuales autoridades, sino que tenemos que saber convivir con esto y encontrar alguna alternativa de solución. Por otro lado, el gigante brasilero, sin hacerlo oficial, también viene con una política paulatina de depreciación de monedas, y esto ha hecho que el comercio de frontera, o el régimen turismo, que durante mucho tiempo fue uno de los principales factores de ingresos de divisa al país, pues prácticamente no exista. Las ciudades fronterizas con el Brasil son absolutamente distintas a lo que eran 10 años atrás. ¿Están sufriendo hoy? Muchísimo. Yo le digo, Oscar, que un par de ciudades son ciudades casi fantasmas desde el punto de vista comercial. Aquella historia del sacoleiro que venía a Ciudad del Este, aquella leyenda urbana que se llevaba kilos y kilos de mercaderías al hombro, eso hoy no pasa de ser una historia, una anécdota nada más. Sin embargo, existen datos que nos dicen de que yendo a lo particular y yendo al detalle, la cosa merece especial cuidado. Tenemos caída en el consumo de algunos productos que son históricamente nuestra característica principal. O sea, se consume menos cerveza, por ejemplo. O se consume menos jugo Hades, por ejemplo. Perdón por la afirmación a la marca. Pero son los factores que nos indican de que tenemos un problema serio desde la frontera. Las empresas... Sobre todo si se consume menos cerveza, ¿verdad? Exacto. Las empresas de telefonía celular están facturando menos que el año anterior y el celular últimamente dejó de convertirse en un factor de lujo o mucho menos de necesidad. Es casi una condición sine qua non tener dos o tres celulares. Entonces, cuando desde la Cámara de Anunciantes vemos este tipo de situaciones, es cuando vemos que si bien los números macroeconómicamente hablando son importantes y el crecimiento se mantiene sostenido y comparativamente con los demás restos, con los demás países del resto de la región, nos dicen que estamos en la senda adecuada, con un nivel de reservas internacionales nunca... No recordamos haber tenido semejante stock de reservas, con un endeudamiento apenas del 23% sobre el Producto Interno Bruto. Hablamos de un país robusto. Con todo eso, si la gente toma menos cerveza y gasta menos en celular, probablemente no sienta este resultado macroeconómico, es lo que dicen. La sensación o la conclusión a la que llegamos es no olvidemos que el 33% de nuestro Producto Interno Bruto, algo así como más o menos 11 mil millones de dólares, proviene de la informalidad. Proviene de la informalidad. No necesariamente de la ilegalidad, pero sí de la informalidad. Entonces, o hablamos de un problema importante de falta de registro, o hablamos de una caída importante en lo que es el consumo. Debemos distinguir el consumo externo del consumo interno, porque Paraguay sigue exportando y esto es demanda. Entonces, tenemos una demanda interna y una demanda externa. Pero eso, perdón que le interrumpamos, licenciado, pero ese es un detalle, me parece, que puede llamarle la atención al Estado, al gobierno en este caso, cuando usted señala de que algo nos cierra en cuanto a los números macro y la realidad del movimiento económico que existe en el país. Y ahí le vamos a trasladar la pregunta al doctor Holtz, porque, ¿qué está pasando? Los números macro están bien, doctor, pero ahí a su lado usted tiene a alguien que dice, está bien lo que usted dice, doctor Holtz. La economía, está bien la reserva, tenemos deuda externa baja, pero hay algo que nos está cerrando. Ahí queremos ver qué dice el... Oscar, no solamente el guay, acá enfrente también hay... No, no, el drama de usted ya está más que reconocido, ¿verdad? Que parábamos... FONACIDE no usa los fondos de... Otorgados, perdón, los municipios no usan, las intendencias, los fondos del FONACIDE. O si los usan, usan como... Es público, como lo están usando. Es una realidad innegable también, pero bueno, trasladamos las dos inquietudes de otro número. Creo que es el punto más interesante, ¿verdad? Lo que también mencionaba hace rato cuando decía, en los detalles, en las diferencias, es, digamos... En esos detalles está esa diferencia de criterios. Y cuando hablamos de cómo le va a la gente, bueno, depende de dónde uno está. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver sector por sector, característica, negocio, etc., para poder identificar qué está bien y qué está mal. ¿Y ustedes tienen una diferencia de a quién le va bien y a quién le va mal? Bueno, podemos inferir algunas cosas. Yo le voy a decir, por un lado, cuando hablamos de macroeconomía, crecimiento del 5%, 4,5%, estamos hablando de todo aquello que le va bien y a todo aquello que le va mal. Promedio. Sumamos. Pero cuando uno ve a quién le va peor, y ahí le puedo dar algunas cifras. Tenemos unos estimadores, que se llaman estimadores, cifra de negocios, que ve las ventas de acuerdo a los distintos sectores. Por un lado están las... Bueno, los hipermercados, supermercados, en donde se ve que hay una disminución de las ventas, y no solamente comparado con el año anterior, sino incluso si lo vemos con dos años atrás. ¿Y por qué miramos dos años atrás? Porque el contrabando se aceleró hace un año, un año y medio. O sea, doctor, usted lo que quiere decir en esto, prácticamente, es de que... No es que el paraguayo esté consumiendo menos. Exacto. Los supermercados locales venden menos. Exacto. El paraguayo sigue consumiendo tal vez más que antes, pero no compra de ese supermercado. Ergo... Compra de Clorinda. Claro. Exacto. Entonces, por eso, y me parece muy interesante, porque ahí es donde viene la diferenciación. El crédito se sigue expandiendo al 18%. Alguien está tomando crédito para comprar algo, o para invertir. Digamos, en algún lugar va eso. Otros indicadores de consumo que nosotros observamos, ingreso, creación de fuentes de trabajo. En el primer trimestre se crearon muchos más puestos de trabajo que jóvenes que entran al mercado laboral. Bueno, si toda la economía estuviera parada, no se hubieran generado esos puestos de trabajo. Ahora sí, hay que explicar que hay una enorme diferencia dependiendo en qué sector usted se encuentra. Hablando de supermercados y hipermercados, hablando de tiendas grandes que venden productos del hogar, tiendas de vestimenta, etcétera. Estas tiendas que están en el sector formal están viendo caídas significativas de sus ventas. La venta de gas se cayó un 50%. No es que dejamos de cocinar o dejamos de utilizar gas en las industrias. Se cambiaron gas por inducción. O traen el rafa de Glorinda. O se traen el rafa de Glorinda. O cambió la marca o cambió el origen, digamos, ¿verdad? Pero la explicación va por otro lado. Entonces, ahí es donde yo creo que es importante analizar. Y ahí es donde se ven esas distorsiones. Hay algo muy grande que cambió en las fuentes de compra, de provisión de las personas. Entonces, eso a mucha gente que está trabajando lícitamente, que está cumpliendo con todas las reglas, esa gente se ve muy afectada. Y esa gente es la que yo creo que hoy está representada en los gremios y está manifestando esa inquietud, ese malestar, porque también ya es una caída prolongada. Estamos hablando de un año y medio prácticamente de esta caída. Y volviendo al caso de Argentina, que tal vez es el principal causal de esta diferencia, no es solamente la devaluación. Nosotros muchas veces hablamos de que es la devaluación, pero en realidad es que el peso tiene distintos precios. Y al haber distintos precios, uno para el que importa algo con todas las reglas y otro que no lo hace, uno compra el peso a distinto precio. Por lo tanto, uno tiene la capacidad de comprar algo a mitad de precio. O sea que las políticas económicas de nuestros vecinos también impactan automáticamente. Claro, no, impactan enormemente en esto. Por eso, si hablamos en la macro, cuando nos preguntan al extranjero cómo le va a Paraguay, cómo le impacta a Argentina, a Paraguay en la macro, ¿se va a desacelerar la economía paraguaya por lo que está pasando en Argentina? Y no lo estamos viendo y tampoco estamos demasiado preocupados en general. Pero ciertos sectores de nuestra economía, ciertos empresarios que invirtieron un montón de dinero para dedicarse a negocios lícitos, están viendo el impacto negativo de eso. Ahora, si bien estas explicaciones son, yo creo que interesantes, y por ahí decimos, bueno, estamos de acuerdo, ¿es suficiente, alcanza? Porque llevar estas explicaciones al gremio probablemente no basten para que las empresas subsistan a partir de ahora, ingeniero. Así mismo. Más allá de que no le corresponde al BCP, ¿verdad? Yo creo que el BCP tiene un indicador con respecto a la construcción muy importante, que donde se nota, donde se nota que el sector de construcción, y especialmente el sector público, hubo una desaceleración en el indicador de cese de mano de obra del sector de construcción, ¿verdad? El miércoles estábamos teniendo también con el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda una exposición sobre eso, y ahí mismo ellos mostraban de que en el sector de la construcción había un cese de aproximadamente ocho mil puestos de trabajo en el área metropolitana, Asunción y en el área metropolitana. Si eso trasladamos a todo el país, aproximadamente, como mínimo, debe ser el doble, ¿verdad? Entonces, en eso también nosotros, ya no tanto por sentimientos, sino esa estadística que son oficiales, nosotros también nos basamos en decir que hubo una desaceleración del sector, ¿verdad? A pesar de que el sector privado está invirtiendo como nunca, como nunca antes en el sector de construcción. Pero más allá de la explicación que le dieron, por ejemplo, en esa reunión, porque, a ver, ¿cómo toman desde el gremio de la construcción específicamente el que el gobierno les diga hubo una desaceleración, por esto las cosas están como están? Y después, es decir, ¿cuál es la solución? Se va, como decía el representante del BCP, ¿la inyección viene a partir de ahora? ¿Cómo se soluciona esto? Porque ustedes tienen la explicación, ahora falta la solución. Sí, y como decía el doctor Holtz, también es lo que decía el ministro de Hacienda el otro día, de que se van a emitir bonos, y eso iría casi todo, un dos tercios aproximadamente, si de 750, creo que 500, 450, a obras de infraestructuras, ¿verdad? Porque en eso coincidimos todos, ¿verdad? Es la premisa del gobierno, el combate a la corrupción, a la corrupción, una inversión fuerte en infraestructura, y el ataque a la pobreza, ¿verdad? Todos creo que coincidimos en eso. A nosotros lo que nos parece es que falta una mayor acción, acción, no sé si de gerenciamiento, algo estaba pasando, que por eso venimos a esas cifras que estábamos hablando del cese de obreros en la construcción, por ejemplo. Excelente, ingeniero. Entonces, creemos que ahora, y tenemos las expectativas, ¿verdad? En economía tal vez se tenga que manejar siempre dos conceptos, doctor José, y de esto vamos a permitirnos conversar con ustedes más adelante, las sensaciones y las realidades. Entonces, para que nuestra audiencia pueda comprender, de parte suya vamos a tener seguramente una realidad. Y de parte de nuestros otros entrevistados, las sensaciones. Ya volvemos. Pero también. En Lactolanda se aplica la tecnología más avanzada del mundo y la única en el país para lograr la leche más rica y natural. Bienvenido al mundo blanco, al mundo Lactolanda, donde tomas la leche como vos querés, como a vos te gusta. Y ahora Lactolanda, con nuevo envase para servir mejor. Lactolanda, la tomas como te gusta. En parte, un noticiero, en parte, un magazine, en definitiva, un informativo. El Gigante, con Roberto Coronel, Paola Martínez, Tania Domaniski, Alejandro López y César Baez. El Gigante, lunes a viernes, a las 12, por Red Guaraní, el canal de la familia. Gimnasia, nutrición y vida saludable son las claves para una propuesta diferente. Diego López te invita a mejorar tu estilo de vida con tips y consejos para obtener tu peso ideal. Decile adiós a la vida sedentaria y prendete con nosotros a la aventura de sentirnos en el mejor momento. De lunes a viernes, la cita obligada es 100% con Diego López y Cintia de Recalde. 14 horas por Red Guaraní, el canal de la familia. Continuamos en siglo a siglo y probablemente no vamos a solucionar nosotros los problemas económicos del país, pero por lo menos les aseguramos y creemos que ustedes también estamos comprendiendo bastante bien lo que está sucediendo. Entre esta, lo que decía Oscar antes de ir a la pausa, doctor Holtz, entre esta realidad numérica y lo que es la percepción, ¿cómo se administra eso? Es decir, el BSP ganómeros, ¿la percepción ya es de cada uno o realmente se tiene en cuenta porque la percepción influye en el estado de ánimo, en la postura de los gremios, en el ánimo mismo del gobierno, en la simpatía del gobierno, etcétera? Bueno, por un lado la gente que trabaja en el Banco Central está limitada y no... ¿Prohibido sentir? No, no es el motivo, es simplemente nosotros no estamos haciendo negocios, contratando gente y haciendo proyectos, entonces nosotros no podemos estar conociendo todos esos detalles, entonces nos limitamos a tratar de sumar todo lo que se puede y ver cómo funciona eso. Sin embargo, las sensaciones o las expectativas como nosotros también le llamamos a eso, son muy importantes, importantísimas, porque si todos se ponen de acuerdo y se vuelven pesimistas, entonces finalmente eso se va a traducir en una realidad peor, o sea, se va a traducir en un menor crecimiento, así que nos importa mucho y medimos las expectativas, tratamos de medir las expectativas, así que no es menor eso, eso no hay que, digamos, degradarlo. Las expectativas son muy importantes también con respecto a la inflación, con respecto, uno tiene miedo a la variación de los precios, de que los precios puedan dispararse un 20, 30%, bueno, por suerte eso ya se ha solucionado y hoy tenemos inflación estable y eso también hace que las personas puedan planificar a largo plazo, así que las expectativas son fundamentales para el trabajo de los precios. ¿A qué conclusión llegaron luego de esta reunión que se dio y fue buena, fue positiva, es raro que se haga este tipo de reuniones o lo hacen de manera periódica? En realidad no es raro, nosotros hacía tiempo no nos reuníamos, no sé si pasaron ocho meses pero normalmente nos reuníamos tal vez dos veces al año, el Banco Central tiene la costumbre de reunirse con el sector privado, con los distintos sectores. Es decir, pasó prácticamente este gobierno, ocho meses. Sí, realmente no sé, no puedo hacer el cálculo en este momento pero nosotros nos reunimos muy frecuentemente con la CAP, con el Club de Ejecutivos, con los gremios que aglutinan, digamos, transversalmente a los representantes, también nos reunimos con los sectores de la producción, con la industria, creo que el lunes o martes nos reunimos con los representantes de la UIP, así que eso es práctica normal solo que ahora tal vez pasaron algunos meses más que lo normal. Y se dio en un contexto que se mediatizó digamos de esas diferencias de criterios aparentemente. Tal vez sí, sin embargo la conversación fue muy positiva porque siempre son visiones de la economía desde dos ópticas distintas. ¿Cuál fue la conclusión, doctor? Si pudiera haber alguna. Yo diría la conclusión o lo que nosotros aprendimos es que hay muchos factores le llamamos microeconómicos institucionales tal vez un poco de burocracia aparte del gran problema del contrabando pero hay muchos factores que están afectando a los empresarios que lo puede explicar mucho mejor Walter pero hay muchos aspectos que no se ven en la macro pero que sí los empresarios en el día a día lo sienten. Están resentiendo. Eso hay que mirarlo. ¿Cuál es ese factor licenciado Hermosa que señala el doctor Holtz? En este momento el empresariado está digamos librando batallas en diversos frentes. Por un lado vemos que tenemos una producción y una cosecha récord de soja nuevamente sin embargo gran parte de esa soja está trancada y no está siendo negociada por indefinición de reglas. Por ejemplo. Por ejemplo. Todo ese dinero no está circulando. Está parado. En ejercicios anteriores ya estaba circulando. Este es un problema cuya solución cabe al gobierno sin duda por un lado. Por otro lado hacer negocios en Paraguay es muy complicado. Es muy complicado porque parecería ser que la maraña burocrática que existe está predispuesta a inhibir los negocios. Entonces más allá desde que desde el Ministerio de Industria y Comercio en los últimos tiempos se ha venido divulgando mucho aquello de abrir una empresa en 45 minutos en la realidad eso es les digo es casi imposible. Es muy difícil obtener un permiso en la CEAN es todo un trámite obtener una patente una licencia municipal en el municipio son 6 meses o sea es realmente muy complicado ser emprendedor en el Paraguay. Si a todo esto le sumamos el problema del contrabando si a todo esto le sumamos algún cambio inesperado durante el año de las reglas de juego desde el punto de vista tributario como ser endurecimiento de algunas tasas de algunos impuestos de algunas alícuotas entonces el empresariado es como que está en permanente de training está en permanente necesidad de ir observando las cosas y nosotros entendemos muy bien la función del Banco Central y tal como Roland lo dice ellos están obligados a observar la situación en su conjunto y en su contexto y desde ese punto de vista somos coincidentes en que la situación es probablemente la ideal sin embargo entiendo que ellos también han tenido de nuestra parte y de los diversos gremios la percepción de que existen sectores lugares bolsones grupos actividades que están resentidas y este es un punto que a la hora de hacer un análisis en particular lo sustrae a uno del contexto macroeconómico y uno acaba diciendo no estoy bien por eso es que metemos a veces como decimos el dedo en la llaga cuando pareciera ser que la economía en su conjunto está funcionando bien y eso como decía el doctor Holmes tenemos que hacer de que esa sensación de que funciona bien la economía influya en nuestro estado de ánimo de modo que la sociedad en su conjunto no decaiga en un desánimo porque si uno dice no, estamos todos mal estamos todos mal pareciera ser que esa expresión se transmite uno a otro y formamos repetimos las mismas ideas tal vez sin sentir que estamos mal pero como todos dicen entonces vamos a decir que estamos mal eso es lo que queremos evitar ingeniero Cano y ustedes tienen particularmente una inquietud de que el estado paraguayo el estado del gobierno no está canalizando obras públicas que afecta al sector porque los ingenieros me imagino que tienen un buen pasar los dueños de las empresas si las empresas nos están pasando bien porque no hay no hay trabajo en este momento yo lo sé no sabría decirte eso pero realmente nuestras empresas estamos necesitando y como digo yo pertenezco estoy presidiendo un gremio como la cámara paraguaya de la construcción de que como le digo estábamos formados por el 90% aproximadamente en pequeñas y medianas empresas y ese tipo y por qué las grandes empresas no están en la cámara están también pero tienen otra nucleación como cabial para por ejemplo que casi exclusivamente se infraestructura vial exactamente se dedica a la parte vial un rubro específico que es el rubro vial pero que son un nivel de obras mucho mayores nuestras nosotros nosotros sí también hay empresas nuestras que están también dentro de eso y por eso decía lo que necesitamos que el propio ministerio ¿por qué el ministerio de obras públicas? porque hoy es un poco el receptor de todo porque es la única entidad que hasta hoy está licitando todas estas cosas ¿verdad? por ejemplo el año pasado lanzaron 70 contratos de empedrados de los cuales creo que una tercera parte fueron digamos dentro de la que podrían las empresas de Capaco poder realizar ese tipo absorber ese tipo de obras pero existe una preocupación y por sobre todas las cosas una si se quiere entre comillas decir hay una denuncia pública del ministro de obras públicas que ha otorgado el ministerio no el ministro ni yo no este gobierno el ministerio ha otorgado obras públicas a empresas que absorbieron esas responsabilidades tomaron como responsabilidades pero dice el ministro no las pudieron cumplir acapararon todas las obras públicas ganaron todos los contratos no están pudiendo cumplir no tienen capacidad es como darle a alguien que le provea a una panadería que le provea 100 kilos de pan por día pero esa panadería puede proveer 30 kilos 40 kilos por día entonces pareciera ser que ahí se estancó el tema de obras públicas también ingeniero Oscar yo creo que yo lo escuché y lo voy a contestar lo voy a contestar yo creo que esto es un debate que podemos llevar y nos va a llevar mucho tiempo poder explicarle todos los motivos pero si existe nosotros como cámara como cámara y gremio si existe ese tipo de actitudes de estas empresas a cual el ministro se refiere pues bien que se le castiga ese tipo y que no se le den más obras que esté acaso contrataciones públicas contrataciones públicas tiene puede puede suspender a una empresa de contratar con el Estado por ejemplo entonces nosotros no vamos a apañar nunca nada torcido dentro del gremio si nosotros exigimos ese tipo de cosas sobre todo la transparencia en todas las licitaciones y en todas las obras públicas o sea es claro eso nosotros no vamos a apañar ese tipo de cosas entonces lo que queremos si existen que se denuncien si si las anteriores autoridades del ministerio otorgaron o sea que se denuncien a las anteriores autoridades o a las propias empresas ese tipo de cosas y corrijamos por ahí pero que también hay muchos problemas en los proyectos por ejemplo de los de 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 por lo cual han otorgado esa licitación y posteriormente necesita una modificación y la burocracia hace de que esa modificación no salga verdad entonces eso también es crea este tipo de cosas el ministro decía también de que están un poco paradas y que no pueden cumplir imagínense en abril y mayo no trabajamos la gente que trabajan en obras viales tanto empedrados y demás cosas no trabajamos más de ocho días aproximadamente por el clima entonces lógicamente que esa obra fue muy afectada por por el tema de cosas de 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 las lluvias todas las obras que estén hacia el Niemukú están paradas están paradas las obras que están hacia el sur el sur también están paradas ¿verdad? y así sucesivamente o sea existen muchos factores no podemos generalizar Oscar es lo que pedimos y también lo que pedimos es es el diálogo franco con las autoridades de tal manera de encontrar una solución así como el propio ministro de Hacienda y el presidente de Bacol Central nos llamó y a una reunión explicando y también nos explicaron y esperan uno con el ministro de Obras Públicas siempre lo estamos teniendo ¿verdad? entonces ese tipo de cosas que creo que y no partir a la agresión o ese tipo de cosas ¿verdad? Oscar entonces porque creo y estoy convencido que todos los gremios lo que queremos es trabajar nosotros invertimos en el Paraguay no vamos a salir del Paraguay todas nuestras inversiones están acá vivimos aquí y queremos que este país crezca esa apertura esa apertura por lo menos vale porque es un mensaje para una institución que probablemente sea la que esté en mejores condiciones de dinamizar la economía la macroeconomía doctor Holtz tratándose precisamente la principal responsable de hecho del Ministerio de Obras Públicas de modo que vale esta aclaración y estas expresiones del ingeniero Cano que se muestra abierto y a lo mejor usted como funcionario del gobierno puede interceder que mañana el Ministro de Obras Públicas haga una mesa abierta con todas las empresas y bueno se pongan la tienen seguramente se pongan de hecho la tasa de inversión que inversión total que se realiza en Paraguay hoy con respecto al tamaño de la economía oscila 18-19% eso no es suficiente para crecer a las tasas que nosotros deberíamos crecer nosotros realmente deberíamos aspirar a una inversión total del 25% del Producto Interno Bruto público más privado pero el impulso probablemente en los próximos años tenga que venir fuertemente del sector público para lograr estas tasas de crecimiento excelente creo que se apunta hacia eso pero digamos el salto es un poco grande por etapas así es muy bien queremos agradecer a los tres que nos han acompañado en esta noche para esclarecer un poco esto yo creo que hay consenso es decir están de acuerdo en las realidades pero el interés en este caso del sector privado por supuesto es que la inyección por parte del Estado sea manifiesta no es responsabilidad del BCP sin embargo es una conclusión a la que podemos llegar también en esta noche gracias gracias ingeniero gracias licenciado gracias doctor es amable gracias por la participación nosotros vamos a hacer una pausa Oscar pero a la vuelta conversamos del tema que ya anunciábamos hay una nueva ley que va a entrar en vigencia en muy poco tiempo que en el año 1993 ya se presentó en el Congreso Nacional por fin vamos a tener un sistema nacional de inteligencia que va a funcionar a través de una Secretaría Nacional así es Euclides Acevedo y Hugo Rubén a la vuelta de la pausa conversan con nosotros ya regresamos ya volvemos y 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 La radio llega a tu pantalla el programa de fútbol que golea todas las tardes ahora en Red Guaraní Arturo Rubín y un equipo de primera te traen el extra de fútbol a lo grande la actualidad de todos los equipos el análisis de las principales jugadas y las polémicas el extra de fútbol a lo grande de lunes a viernes a las 18 por Red Guaraní el canal de la familia Los hechos pasan Las noticias quedan Red de noticias el punto de encuentro entre usted y lo que verdaderamente le interesa Red de noticias con Roberto Coronel y Patricia Ginso de lunes a viernes 19 horas por Red Guaraní el canal de la familia Y bueno seguimos acá en siglo a siglo nuestra programación continúa con un tema que ya hemos adelantado en programaciones anteriores que significaba poner en vigencia una antigua ley del Congreso Nacional Por fin se da Mariana la sanción del proyecto de ley de la Secretaría de Inteligencia en la República del Paraguay Por fin se da la ley y esperemos que por fin se dé en la realidad que tengamos un sistema nacional de inteligencia efectivo queremos hablar de esta situación en los días previos se daban cambios en la Policía Nacional se observa se analiza el trabajo de las fuerzas de tareas conjuntas el secuestro de Arlan las informaciones que salen y hace poco le he escuchado decir a uno de quien va a ser nuestro entrevistado a partir de ahora decir que en realidad el sistema o un sistema como tal de inteligencia no existe existe o no existe es incipiente va a mejorar a partir de la instalación del sistema nacional de inteligencia es lo que queremos abordar a partir de este momento y ya saludamos a quienes nos acompañan así es el diputado Hugo Rubín está con nosotros diputado buenas noches bienvenido muchas gracias por la invitación muy buenas noches gracias el diputado Hugo Rubín en este caso es el proyectista de lo que hoy ya es ley sancionada para la creación del sistema nacional de inteligencia así mismo y nos acompaña también un especialista en la materia quien es normalmente instructor de policías militares analista político doctor Euclides Acevedo buenas noches gracias por la invitación y sobre todo la insistencia de la producción me dijo ayuna doctor pero bueno pero estoy aquí como en mi casa y más aún para celebrar con mi hermano y amigo Hugo Rubín el éxito teórico de su proyecto lo cual celebro y le felicito vamos a hacer historia doctor Euclides Acevedo en 1993 usted entregaba ante sus pares en la cámara de diputados este proyecto elaborado trabajado analizado con expertos y nos gustaría hacer un poco antes de ir ya los aspectos que hace en relación a este tratamiento y aprobación del proyecto actual de cómo nace cómo se inspira usted en ese servicio en esa posibilidad de contar con un servicio de inteligencia cómo llega al congreso quiénes pusieron observaciones y trabas si se puede saber y quiénes trabajaron con usted particularmente es bueno que nos ubiquemos en la época la transición en aquella época creíamos que estaba llegando a su fin y hoy a 25 años aún no ha culminado cierto formaba parte de la concepción de la creación del nuevo Estado Democrático entre los que se encontraba la reorganización de las Fuerzas Armadas y dentro del paquete de reorganización de las Fuerzas Armadas presentamos el Servicio Nacional de Información e Inteligencia como la gente sabrá yo no era ningún experto tampoco sigo siendo pero digamos fui asistido por gente que sí sabía y era exponente fundamentalmente de las Fuerzas Armadas que hicieron cursos de inteligencia afuera les contaba a ustedes y comento ahora con la audiencia eran oficiales jóvenes que hicieron cursos de inteligencia en Caracas y en Madrid nadie hizo en Washington ni hizo en otro sitio y ellos colaboraron mucho en una propuesta que lamentablemente no pudo prosperar la única propuesta que prosperó fue la ley 1115 que es el estatuto del personal militar pero la reorganización del servicio de inteligencia no funcionó yo volví a presentar por separado en el 98 y en ambos casos cuando estaban en diputados y en senadores murió de hipotermia metieron a 22 grados bajo cero en el mojo en el mojo en el mojo 13 ¿cuál fue el motivo del rechazo? ¿y quién el rechazo? no, no, no ¿qué es el rechazo? no se trató se congeló se congeló ¿o qué bebé? ¿y en el 98? en el 98 supuestamente con la crisis del 99 la inestabilidad o sea siempre hay pretextos para no tratar ¿y cuál puede ser? la resistencia yo sigo creyendo y por eso digo que hay una suerte de asistencia divina o asistencia mágica en el proyecto de Hugo porque yo sigo creyendo de que los poderes fácticos manejan gran parte de la agenda parlamentaria y me refiero a los poderes fácticos legales e ilegales poder fáctico legal constituyen los medios de comunicación e ilegales pues son aquellos que forman parte del crimen organizado narcotráfico lavado de dinero arma tráfico trata de personas que cuidan mucho que no tengamos una estructura jurídica institucional que pueda afectar a sus intereses y en el caso particular del servicio de inteligencia se mezclaron ambas cosas los poderes fácticos y la ignorancia de la gente inclusive algunos que fueron damnificados por la dictadura me decían pero esto es institucionalizar el puraguereato lo cual revelaba su profunda ignorancia sobre el tema por eso digamos que creo que es un día de alegría para el estado el éxito del diputado Woodrow ahora podemos contarle a la audiencia diputado de que se trata este sistema nacional de inteligencia y lo que va a ser la secretaría de inteligencia que se implementa a partir de la nueva ley si evidentemente yo quiero mencionar acá que punto uno no estaríamos en esta situación de estar casi no sé si festejando porque son momentos duros lo que estamos viviendo en cuanto a lo que hace la seguridad pero sin embargo no estaríamos ya ante las puertas de la creación de esta nueva secretaría si no fuera por el trabajo que hizo el doctor Acevedo en todo este tiempo y aparte de la relación personal y la amistad que tenemos con él y que durante todo este tiempo yo me he inspirado en el trabajo que él hizo y cuando digo inspirado es leyendo artículo por artículo el proyecto presentado por él y bueno básicamente lo que hay que entender es que y debo admitir de vuelta que también fue el trabajo de un equipo muy grande yo tuve la oportunidad de ser quien presente el proyecto pero trabajamos con un equipo que hizo un resumen fuerte donde básicamente lo que tuvimos que hacer es reactualizar según la tecnología vigente porque lo único que ha cambiado en cuanto a los criterios que hace inteligencia en todo este tiempo es la tecnología la incorporación de la tecnología todos los demás son los mismos principios y solamente la tecnología la forma de comunicación pero todo lo demás es lo mismo entonces eso hicimos y un trabajo en equipo muy grande dentro de lo que es mi oficina lo que es justamente como decía el doctor Acevedo nuevamente una vez que se formó la mesa de trabajo con asesores del ministerio de defensa militares con una preparación pero yo diría admirable ya en este caso sí con preparación en Estados Unidos y en otros países también y luego bueno vino el trabajo parlamentario donde la comisión de derecho constitucional o en todo caso la comisión de asuntos constitucionales y otros colegas han colaborado muchísimo en todo esto pero ahora en qué consiste bueno por un lado estamos hablando de la secretaría de inteligencia y por otro lado el sistema nacional de inteligencia el sistema nacional de inteligencia engloba a una serie de instituciones que ya forman parte del estado entre las que se incluyen las actuales organizaciones o entidades que tienen el manejo de la inteligencia y seguido con este tono así un poco cauteloso es porque yo no me atrevo a llamarles se habla mucho se dice inteligencia de la policía inteligencia militar yo diría que en el ámbito militar sí podemos hablar de inteligencia en las demás organizaciones podemos hablar no sé si de inteligencia departamentos de investigación sí sí porque sí porque creo que el concepto de inteligencia es un concepto mucho más refinado que si en el ámbito militar se están manejando ya desde hace un buen tiempo entonces lo que sería este sistema nacional de inteligencia es un organismo una entidad que recoge la información y que engloba a varias instituciones y la secretaría de inteligencia propiamente dicha que estaría a cargo de un secretario de inteligencia dependiente directamente del presidente de la república y nombrado por este a través de sus asesores se encargaría de recolectar y procesar esa información brindársela al presidente y que sea el presidente quien analice cuáles son las medidas a seguir incluyendo alguna serie de propuestas de parte de la secretaría de inteligencia sobre qué actuar y muy importante no es solamente por lo que tiene que ver con el EPP o un grupo criminal o terrorista sino que es mucho más amplio el factor económico estamos hablando del contrabando del lavado de dinero la trata de personas la carne nuestra producción para venta internacional o sea es muy complejo por eso quiero tomar la palabra el concepto mejor del doctor Luis Acevedo Mariana de que en principio escuchamos dijo tenemos que celebrar y me parece que es justo reconocer de que la clase política a pesar de que pasaron muchos años tomó en consideración y si se quiere como importante el adoptar este procedimiento de sancionar esta ley y celebrar también esta semana que ha pasado que se reflotó o se sacó también no del frise como en el caso de este proyecto de ley del doctor Acevedo sino se llevó al Congreso y el Parlamento sancionó la ley de acceso a la información pública yo quiero analizar con ustedes en su carácter analista político doctor Acevedo diputado Rubín de que nos concentremos un poco en este momento en que estos procesos están dando resultados auspiciosos a pesar del caldeado debate que se da largamente esperados largamente esperados por eso queremos compartir con ustedes estos aspectos que estoy mencionando la ley de acceso a la información pública Hugo Rubín comunicador Usted se veó también hoy en el rol de comunicador entiendo que esta ley doctor también nos da un poco un cliché así un matiz un poco más de país serio sin ninguna duda yo digo celebrar porque este es un proceso comparto la cautela y la prudencia de Hugo en el sentido que el SINAI puede tener muchas dificultades pero aquí hay un avance porque esto se hace a pesar de no gracias a o sea yo creo que Hugo hace prosperar su proyecto a pesar de los obstáculos que crea el propio estado es decir sus administradores coyunturales y el acceso a la información de alguna manera hace que nuestra democracia vaya adquiriendo una construcción ósea con mayor calcio y eso tiene que ser debatido y explicado y me parece a mí que el programa de ustedes es uno de los pocos que ha le ha dado tenazmente seguimiento a ambas cosas pero bueno estuvo en el freezer pero como me dijo un tipo iba y íbamos a la tatacomba y no callamos por lo menos ya está hoy en manos del del Senado de la Cámara de Diputados que seguramente se va a ratificar en todos sus términos ¿verdad? Sí, sí estuvimos analizando y si bien no es por una cuestión de orgullo sino que consideramos que hemos trabajado suficientemente más que suficientemente adecuadamente en esto no creemos que se haya necesitado hacer algún tipo de modificación pero vamos a aceptar 100% porque de ninguna manera se aleja de lo que pretendíamos y de hecho va a reflejar aceptar esa modificación que hay un acuerdo entre las dos cámaras del Congreso y que hemos trabajado senadores y diputados en esto y que hay un consenso por lo tanto ese es el mensaje que queremos dar a la Nación que es lo más adecuado y con respecto a esto de la ley del acceso a la información quiero agregar que a mí me parece que era el momento de aceptar yo creo que no es la ley adecuada y nosotros hubiéramos elaborado algo mucho mejor no en el sentido de hacer una competencia de yo presenté el mío como una cuestión de una criaturada sino que se pudo haber hecho algo mucho mejor por algo se debatió por algo se debatió tanto sobre el artículo 22 y eso de la información reservada se pudo haber hecho algo mejor donde tampoco entre tanto en discusión lo de los plazos porque también lo de los plazos fue algo muy debatido el plazo para responder a una consulta sí lo de los 15 días lo de la inmediatez pero como el momento era así como esto lo de la Secretaría de Inteligencia dar un mensaje a la sociedad donde estamos buscando por un lado la transparencia y por un lado mientras haya transparencia también mantener la soberanía como Estado y promover la seguridad de una manera mucho más sistematizada como sería con el sistema de inteligencia el doctor Euclides Acevedo mencionaba y decía que este proyecto por lo menos hoy ya a través del cual se crea el sistema nacional de inteligencia prosperaba a pesar de los obstáculos que pone el propio Estado y de esos obstáculos queremos hablar pero a la vuelta de la pausa el revitalizador orgánico Jack con solo minutos de masaje facial oxigena y revitaliza el cutis ayuda a penetrar profundamente cremas humectantes combate la flacidez facial y realza la coloración natural del rostro también elimina los dolores causados por la mala circulación de la sangre la fatiga causada por el deporte violento y relaja los músculos alivia dolores causados por el reumatismo y los producidos en la parte baja de la espalda por el nervio siático o provocados por la hernia discal revitalizador orgánico Jack representa y distribuye Bismar Salud y Cultura una superproducción realizada en los más bellos parajes naturales la historia de una valiente y bella mujer su amor desafió a la sociedad su lucha cambió al mundo Ramona con un elenco de primera una joven que vivió mucho tiempo en un convento para olvidar el gran secreto que atormentaba su alma Ramona lunes a sábados 21 horas por Red Guaraní el canal de la familia su pasado le da coraje para enfrentar a quien sea él es el Pantera una serie de acción y romance que nos lleva a vivir una intensa emoción el Pantera lunes y viernes 22 horas por Red Guaraní el canal de la familia queremos compartir con ustedes imágenes de lo que es hoy Rakiura County el barrio cerrado de la gran familia de Rakiura calles de doble avenida pavimentos de hormigón armado árboles frondosos mucho verde mucha naturaleza que eran los últimos lotes disponibles no tengo la actualización del número pero todavía quedan unos pocos lotes disponibles así es que puedes ir llevar tu título de Rakiura Country y automáticamente tenés la membresía de Rakiura Resort Day y hoy dicho sea de paso se realizó también en el complejo de Rakiura Resort Day la gran comilona de Teletón así es que un lugar maravilloso vayan si no lo conocen den una vuelta y conozcan lo que es Rakiura Country no podemos negar que nuestra sociedad hoy se encuentra abrumada por innumerables informaciones noticias que se absorben por diferentes medios y naturalmente que puede pasar desapercibida esta información de que tenemos ya sancionada una ley del sistema nacional de inteligencia y quienes están esta noche con nosotros compartiendo este tema van a desarrollar también sobre los mecanismos y los procesos que se pueden ir dando para la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia y hay que tomar atención en esta palabra o en esta oficina o secretaría que va a pertenecer o esta institución que va a pertenecer a la estructura gubernamental y que particularmente va a tener mucho que ver en lo que hoy preocupa a la sociedad de Diputados Rubín la seguridad particularmente la seguridad de la frontera del ingreso de personas de ciertos perfiles que puedan conectarse acá con el sistema del narcotráfico tan arraigado ya en nuestro país el sistema nacional de inteligencia o la Secretaría de Inteligencia que aspectos de la vida ciudadana va a abarcar en donde el ciudadano se va a sentir afectado por el servicio de inteligencia como decía el doctor Acevedo va a ser un decía el doctor este es un sistema de prioriato le dijeron en el 93 no tiene nada que ver con eso ahora volvieron a decirlo volvieron a decirlo si en ninguna manera justamente si es que la ciudadanía de alguna forma se ve afectada es porque está haciéndose un pésimo trabajo y porque no es un verdadero sistema de inteligencia sino que es cualquier cosa menos eso por ejemplo para que la gente se haga una idea uno de los aspectos principales o una de las cosas que tiene que tener en cuenta un sistema de inteligencia es cuáles son nuestros principales productos para la venta al exterior la carne y la soja nosotros tenemos que saber qué está pasando con los países vecinos que son nuestros principales competidores Argentina hoy día ya no tanto pero está a punto de volver a hacerlo porque hay una zona de la Argentina que va a ser certificada libre de astosa sin vacunación lo cual es una categoría superior a la de Paraguay hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que saber qué está pasando con el mercado nuestra competencia por ejemplo si es que puede proveer o no a ciertos mercados donde nosotros podemos cubrir o viceversa si a nosotros nos va mal a qué país le interesaría que nos vaya mal lo mismo con la soja aparte de eso tenemos que entrar en el contrabando la trata de personas y obviamente también el terrorismo el narcotráfico que van juntos por eso en líneas generales la ciudadanía no tiene que verse afectada el tema de las escuchas telefónicas por ejemplo la gente se queda con miedo por lo que era la época de la dictadura con lo de los piragüe o con lo recientemente conocido por Edward Snowden Wikileaks y un montón de otras denuncias que se han hecho el Paraguay no está en eso nosotros no estamos para o no nos movemos con un sistema de inteligencia que el nuestro por lo menos que tenga oficinas en otros lugares y que tenga que estar escuchando lo que hacen embajadores en otros países nosotros tenemos que tener sí los contactos suficientes a nivel internacional con personal propio que el personal propio simplemente se puede tratar de nuestras legaciones diplomáticas en general no necesariamente uno tiene que imaginarse que estamos hablando de Sherlock Holmes o de un agente vestido de negro escondido atrás de un farol porque no funciona así la cuestión sí también funciona así pero no es de eso de lo que estamos hablando sino que estamos hablando de nuestra seguridad interna entonces la ciudadanía en general no tiene que preocuparse de alguna violación a su intimidad porque de hecho justamente con las modificaciones que se han realizado se garantiza que tiene que haber una orden judicial igual que como hay ahora ahora mismo para un tipo de investigación sobre narcotráfico o algún tipo de operativo en ese ámbito necesita una orden judicial y va a ocurrir exactamente lo mismo lo que va a pasar es que con una Secretaría Nacional de Inteligencia se va o con un sistema nacional de inteligencia se va a analizar toda la información recibida tanto del ámbito jurídico del ámbito económico lo que es la frontera lo que es la migración todo ese tipo de cosas se va a analizar y vamos a necesitar gente especializada gente joven porque la tecnología es fundamental hoy día una fuente de información básica es Facebook son las redes sociales y el rango dentro de la estructura gubernamental cuál sería el ministro secretario de la Secretaría de Inteligencia con con rango con perdón con relación directa al poder ejecutivo como es la Senat dependería directamente del presidente de la república es él quien lo va a nombrar no está contemplado que el nombramiento tenga que tener algún tipo de acuerdo del congreso por ejemplo sino que directamente lo tiene que nombrar el presidente pero él sí tiene que coordinar a los demás ministerios y secretarías que están vinculados al sistema de inteligencia sí pero no por encima como rango porque una cosa sería que este secretario tenga la posibilidad de darle órdenes y directivas a otros ministros y no lo único que tiene que hacer este funcionario es recibir la información de estas instituciones procesar las informaciones discutirlas con el presidente y el presidente a su vez va a tener sus asesores dentro de sus asesores el propio secretario de inteligencia pero eventualmente el presidente puede optar por tener otros asesores que ya están dentro del del gabinete o no o mismo el ministro de defensa trascendiendo un poco del mundo ideal que es el papel y que es la norma le consulto doctor Acevedo va a ser va a ser así tan fácil ese traspaso de información por ejemplo del ministerio público o de la senat a quien esté a cargo de la secretaría de inteligencia o como se va a manejar ese recelo que puede haber no va a ser fácil y es un proceso y señalo algo muy importante siempre va a haber o se va a requerir de una orden judicial por eso yo le tengo mucho más miedo al magistrado que al agente y al analista y tampoco al secretario ¿verdad? pero esto va a ser un proceso va a llegar un momento en que la comunidad de inteligencia va a depender mucho también de la comunidad cultural del gobierno de turno porque repitamos para los que no se acuerden que el servicio es no del gobierno sino que es del estado y obviamente todo aquel que tiene pretensiones político-electorales no es el cargo más recomendado o por lo menos no debería darse a aquella persona que tiene pretensiones político-electorales porque va a manejar informaciones muy delicadas y yo no sé hasta qué punto el entrenamiento hace que la gente maneje con discreción las cosas más de uno va a usar de manera extorsiva la información seguro eso es o sea lo mitango pero no por eso vamos a dejar de tener porque con el tiempo esto se va a ir profesionalizando sobre todo cuando empecemos a trabajar en el campo internacional que cuál es el principal inconveniente de los agentes que están operando aquí todo el santo día en Paraguay no tienen interlocutores oficiales el día en que los tenga entonces la propia rutina y del código internacional los va a ir incorporando a un comportamiento mucho más profesional y por lo tanto más discreto pero vamos a tener esa tentación seguro antes de la pausa dejaba yo pendiente la consulta doctor y se la traslado ahora usted decía siempre hay resistencia más allá de aquel que cree que esto va a ser un sistema nacional de pura huereato cuál es esa resistencia que se encuentra normalmente es ese miedo es el desconocimiento o es justamente depende de quien sea hay resistencias entendibles por ejemplo el que te dice el estado no tiene plata pero si vos sos una persona responsable tenés un hospital y no tenés quirófano y laboratorio maravilla con el hospital y el estado que no tenga un sistema de inteligencia y te cueste plata claro que cuesta plata para que tiene un estado información es plata tiene que bueno eso te dice no todavía no y hay algunos que directamente no entienden no les interesa o les interesa de sobremanera que no exista y mucho menos si existe que funciona existen esos tres modelos para mi en el en el parlamento nacional diputado Rubín el que no entiende el que se deja asesorar para entender y el que entiende demasiado y no le conviene me parece que esas expresiones esas declaraciones suyas recientes la última es la que apunta lo que apunta a la realidad de nuestro parlamento porque cuanto se habla se habló desde hace años volviendo otra vez al tema de la ley de acceso a la información pública pero como decía el doctor hay algunos que le interesa que eso no funcione por intereses por intereses varios que va a pasar si que podría ocurrir si eventualmente a través de este sistema de inteligencia se corroborara que algún diputado o senador tiene algún nexo real con el narcotráfico por ejemplo y no va a pasar nada porque tiene esfuerzo y en este caso sería en este caso sería diferente yo quiero creer y tengo esperanza de que va a ser diferente de que desde el momento que haya una secretaría de inteligencia que maneje información real que ha podido realizar una investigación verdadera porque acá hay algo que tenemos que aclarar yo por lo menos soy partidario de que el juez en cuestión que tenga que autorizar la investigación lo haga por encima de los fueros porque si aquí vamos a entrar en que un diputado o un senador no puede ser investigado aún sin que sea público porque de eso se trata una investigación porque tiene fueros entonces ahí estamos ya mal puede ser un elemento persuasivo también para un político sabiendo de que hay un servicio de inteligencia que puede enterarse de los trasfondos de su operación como diputado ¿Quién le financió a un hombre por ejemplo? de honorable diputado acá en Asunción a honorable imputado y a honorable traficante en su zona a honorable imputado o imputado entonces eso va a persuadir también probablemente a la conducta de un político y no estamos hablando solamente de los legisladores estamos hablando de cualquier político funcionario del estado puede ser un intendente un gobernador o jueces y fiscales que pueden estar también metidos en el negocio y entonces más o menos creo doctor que va a ser va a generar una especie de vamos a cuidarnos un poco más de todo esto que viene ahorita lo que ya seguro por eso el secretario tiene que reunir y probablemente Hugo haya estudiado el perfil simultáneamente con el proyecto el perfil de las personas que tienen que integrar esta secretaría que como dice muy bien no es un tipo con anteojo oscuro y un piloto escondido detrás de un árbol no pero tiene que tener un perfil primero de gran conocimiento de una gran doctrina nacional porque si no coño vende tal vecino tiene que ser un tipo un fanático en el buen sentido del término del nacionalismo de la soberanía por sobre lo que represente su ingreso también su salario como que esté por sobre su salario digo por supuesto ahora si vos querés entrar ahí para hacerte rico entonces comenzamos mal exactamente te condes director de siglo a siglo ven la verdad que con el perfil que está dando el doctor yo estoy intentando conseguir un nombre doctor y me parece que es un poco difícil como han pensado en esa persona que puede ser quien puede ser el ministro secretario de inteligencia esa es una buena pregunta pero tenemos que hacer una pausa ya regresamos de inteligencia y Antes del cierre del día Tómese un tiempo oportuno para un dinámico encuentro con las noticias más importantes del país y el mundo 30 minutos con Ernesto Almada de lunes a viernes 23 horas 30 minutos por Red Guaraní, el canal de la familia Hablando en Familia, programa donde compartimos enseñanzas y principios acerca de cómo formar y convivir en familia Con énfasis en los principios cristianos para llevar adelante el matrimonio y la familia En tiempos de grandes desafíos Hablando en Familia, con la conducción del Dr. Antonio Montiel Lunes 23 y 30 horas por Red Guaraní, el canal de la familia Continuamos hablando del sistema nacional de inteligencia A mí me parece un perfil muy difícil de lograr Una persona que sea honesta, inteligente, que maneje cautelosamente la información Que tenga los principios del nacionalismo por sobre todos los otros Es decir, es lo ideal Pero ¿cómo se piensa llegar a ese perfil? Y usted hablaba de una transición, diputado De cómo ir migrando hacia esto que es hoy Que es un desorden de manejo de informaciones Hacia lo que sería ideal una coordinación del sistema de información, por ejemplo ¿Cómo van a manejar esa transición? Mi concepto por lo menos va en el lado de tres etapas Y voy a empezar en cuenta regresiva En el final, cuando ya esté vigente Y cuando ya tengamos una secretaría de inteligencia Ya funcionando plenamente Con los recursos necesarios Ya con la experiencia adecuada Con una segunda generación de personal formado en el país La persona que esté al frente Porque hombre o mujer que esté al frente Tiene que ser una persona que puede venir tanto del ámbito militar, policial Como del ámbito civil Porque del ámbito civil también hay mucha gente muy bien preparada En lo que tiene que ver con CEPRELAT, por ejemplo También con la fiscalía, del ámbito judicial Por lo tanto, en un momento final puede venir ya también de ese ámbito Pero eso sí, tienen que haber seguido cursos relacionados Con el manejo de información de inteligencia y de contrainteligencia Porque eso tiene que ser una condición fundamental Eso está escrito, está recido No, no está así No están los requisitos Se habla de la formación de una academia de inteligencia Esto se debe reglamentar entonces Se debe reglamentar esa parte Esta persona, digo, en la etapa final Creo que en general tienen que tener una formación en el exterior Porque me parece sano que tengan una formación en el exterior Porque ayuda también a descontaminarse en el sentido sano e inocente De la palabra, de lo que es la política Lo que es la gente conocida Somos un país relativamente pequeño Y hoy día con tanta forma de comunicarse Uno es fácil que termine involucrándose con cosas que no son sanas Que se involucren En la etapa intermedia Sí, yo considero que tiene que ser un ex militar principalmente En la etapa intermedia Por la disciplina y por la formación Ya desde hace décadas que tiene el personal militar en esto Y un militar retirado evidentemente Porque por lo dicho por el propio doctor Acevedo Ya desde hace mucho tiempo y desde un principio Tenemos militares que se han formado en el exterior De una manera alejada y descontaminada de lo que es la política Y en la primera etapa ahora En los próximos meses Que espero que ya se cree y que ya tenga presupuesto Tiene que ser un político Pero no un político en el sentido de uno de los partidos tradicionales Sino que un político en cuanto a saber lidiar Con los políticos Con los militares Con la policía Con los técnicos Con lo que hace al manejo de presupuesto Con las relaciones públicas Porque si al comienzo es una persona que se recluye Que no da información Que no se presta a los requerimientos de la prensa De la ciudadanía Y que no tiene ese manejo Esa manera de comunicarse Va a ganarse el rechazo De los medios de comunicación Y de la opinión pública Y de los partidos políticos Usted habló con el presidente de la república Al respecto de este proyecto Sí, he hablado Y obviamente no quiero entrar en detalles Porque sería violar una conversación privada Que hemos tenido Y fue más de una Y sí A mí me gustaría colaborar En lo que se pueda en esto Pero creo que tiene que ser gente de confianza Del presidente Porque van a depender del presidente Y el presidente de la república Tiene que decidir No solamente quién va a ser la persona Que va a estar a cargo de la secretaría Sino quiénes le van a asesorar Para seleccionar esa persona Y me parece fundamental Que el presidente tenga la libertad De hacerlo con su personal de confianza Y sin la presión De los partidos políticos Y de su propio partido en particular ¿Cómo se va a manejar La transmisión de información? ¿Qué tipo de información Es la que estas instituciones Van a tener que otorgar? ¿Ellos deciden cuál es otorgar? ¿Lo hacen a solicitud O a pedido de parte En este caso Por parte del ministro secretario? ¿O automáticamente Las informaciones van a ser compartidas O van a estar todas centralizadas? ¿Cómo se va a determinar eso? Existe un protocolo Ese protocolo de información Tiene distintos niveles Yo no quiero aburrir a la audiencia Entrando en esos detalles Pero existe un protocolo de información En el cual se da La información periódica Automatizada Que tiene que ser transmitida De las diferentes instituciones Y existe otro tipo de información Que puede incluso ser considerada trivial Una persona especializada En recolectar hasta lo último Del departamento de prensa Que pueda tener algún municipio pequeño Del interior del país Puede llegar a ser relevante Porque si se da un patrón De situaciones Donde se pueda recolectar Lo que dijo una radio comunitaria O lo que dijo Alguna publicación Una página web en general Todo eso es importante Entonces Va a haber personas Preparadas en distintos ámbitos Para recolectar esa información Y lo que viene De instituciones Que manejan Sistemas O servicios de inteligencia Más o menos Establecidos Como los mencionados A nivel militar Policial Y otros Ya es una información Donde ya viene De una manera más Profesionalizada Esa información procesada Entonces Ya se recibe De una manera Un poco más Directa Y ya con una Con un análisis previo Que siempre es importante Por eso Se da mucho énfasis En que no se pide Desarticular Ningún órgano De inteligencia Presente Sino que Fortalecerlo Y crear un vínculo Entre todos Queremos recalcar De que esta Secretaría Nacional De Inteligencia Tiene Su origen En el año 1993 Es algo que En Esa oportunidad Como diputado El doctor Euclídez Acevedo Soñó Con llevar adelante Una necesidad A nivel Del Estado Paraguayo Sin embargo Doctor Hoy Del proyecto Presentado Por el diputado Rubín Varía La incorporación Tecnológica A ese Origen A ese documento Original De cualquier manera La Concepción De ese La concepción Perdón De ese documento En su momento Coincide con lo que El diputado Hoy señala En los procesos Que se puedan ir dando En cuanto a su Implementación O usted tenía En aquella época Otras ideas No En aquella época La única idea Que teníamos Es que salga El proyecto De que salga Y después Y vamos a ver Para eso Nos reunimos Con gente Del servicio Secreto Canadiense Que era experto En delitos Económicos Trabajamos Mucho Con los Argentinos Con la SIDE Yo me acuerdo Que a propósito De la Aftosa Cuando Nos tiraron El muerto En un momento Dado Los brasileros Y también Los argentinos Yo personalmente Me hice amigo Del que entonces Oficiaba De secretario general O jefe De la SIDE Y Hablamos Sobre este tema Por supuesto Terminó jodiéndome Como correspondía Pero Coincido plenamente Con el proceso Que señala Hugo Es un Proceso Prudente Razonable Y lo que Él busca Evidentemente Es la eficiencia De la secretaría No va a ser fácil No va a ser fácil Porque la gente Tiene otras urgencias Lo que la gente Tiene que entender Es que esto No es una urgencia De gobierno Esto es una urgencia De estado Si nosotros Queremos Tener un estado Que nos permita Comerciar Y vos comercias Cuando sos par Con el que estás Haciendo negocios Tiene que dar Una imagen De mínima seriedad Y este es un elemento Que le va a dar Un elemento De racionalidad En las cosas Y creo que El presidente De la república Ya que habló Con Hugo Yo Festejo también Eso Pero no todos Los presidentes Quieren hablar Si la presidenta Corango Y cuapa Este No aceptan Quieren asesores En su mayoría No quieren Subalterno El paraguayo Es muy especial Al comienzo Dicen yo quiero Que sea mi asesor Pero ella quiere Que sea su empleado Y si es posible Su obediente Mucamo Pero eso va A depender mucho De la capacidad De comunicación Que a Hugo Le sobra Tiene la gran Ventaja De ser Ahora Un político Con Representación Parlamentaria Y al mismo tiempo Un comunicador Reconocido Estoy pensando Doctor Acevedo Que el Ministro Secretario De la Secretaría De Inteligencia De la República Del Paraguay Eventualmente Tiene que sentarse Con el presidente Del Banco Central Del Paraguay Eventualmente A hablar Con el presidente De un tema Financiero Que atañe Al futuro De la República Tiene que hablar Con Naput Tiene que hablar Con el Obispo Tiene que hablar Con Abreu Tiene que hablar Con el Rabino Tiene que hablar Con las comisiones Vecinales Si la información Como Paru Tiene que hablar Claro A eso me referí Entonces Por eso decía Hugo muy bien En esta etapa Sobre la Versatilidad De la personalidad Del secretario Que tiene que ir Convenciendo a la ciudadanía Que esa es una institución De su seguridad De su seguridad Claro Y no una especie De vigilancia Sobre él Porque no tiene O protector Del presidente De la República Porque no tiene Labor de policiamiento Todas las investigaciones Deben ser llevadas a cabo Con autorización judicial Y se protege La privacidad ¿Cómo se puede? No se protege Pamo Hay ningún probablemente Pero está por lo menos Contemplado en la ley ¿Qué sucede? ¿Cómo se puede? A ver ¿Cómo se puede asegurarse Que es un proceso Pero que esto no sea Una cáscara burocrática Más Sino que realmente funcione Como debe ser Una secretaría De inteligencia Y gracias a esto Que están debatiendo Y que el proyectista Y espero que el secretario Sea accesible A todo tipo de formulaciones Finalmente es una labor ciudadana ¿Usted debería ser Ministro de inteligencia? No, yo no Yo no reúno las condiciones Ni el perfil Que acaba de señalar Hugo Yo puedo ser Un gran animador De hecho lo voy a hacer Pero Yo tengo otros planes Que son inconfesables Pero justamente Al respecto De la pregunta Mariana Estaba diciendo El diputado Rubín De que tuvo que lidiar Bastante Con los que Imponían El criterio De que esto Iba a ser Nada más Que un nuevo ministerio Para burocratizar Más el Estado Que no iba a Tener resultados ¿Se encontró usted Con ese obstáculo? Sí Sin duda Bueno En realidad Donde más me encontré Es que Entramos en otro ámbito Desde el Dentro del gremio De la comunicación Más que Que del ámbito político Del ámbito político Desde un sector Digamos que Anecdótico ¿Verdad? Porque Hay gente muy Quiero ser diplomático En lo que voy a decir Hay gente que digamos Que muy pintoresca En el Congreso Y que evidentemente De eso se trata Estamos todos representados En el Congreso Nacional En ambas cámaras Y habemos de todo Digamos Entonces cada uno Tiene la libertad De expresar Algunas críticas Escuché Me causan gracia Porque después Personas que defendían Otras cosas Lo hacían de manera lamentable Pero eso de agigantar El Estado Era uno de los argumentos Sí De agigantar El Estado O de tratar De buscar cargos O de conseguir Puestos Lo que pasa Es que tan mal Se ha comportado El Estado O al menos Los que Somos miembros De un cuerpo Colegiado O de los poderes Del Estado En general Hemos dado excusa De sobra A la población Para Razones Para presumir Esa situación ¿Verdad? Pero en este tipo En este caso Yo descarto Absolutamente eso Porque Primero que ahora Se va a tener que ver Va a ser una cuestión Nueva Es algo que nos une A muchos Yo mismo tenía El preconcepto Creyendo que gente Que proviene De sectores De la izquierda Por ejemplo Iban a oponerse A esto Y no se dio así Muy por el contrario Por lo tanto Esto demuestra Que estamos En un punto De una madurez Importante Yo también creí Que se iba a dar Algún tipo De rivalidad Política Entre algunos grupos Y tampoco Se dio En el Congreso Ojalá sea así Diputado Y que sean Muy pocos Los que hoy Se estén fregando Las manos Diciendo A un nuevo ministerio Una nueva secretaría Para poner a mis parientes O a mis amigos Ojalá que sea así Seguramente Que no faltan De eso No, seguro Que va a haber Eso forma parte No va a faltar eso De un paisaje Que tarde o temprano Va a tener que ser Modificado Seguro Por mitad Con la ley pariente Con la ley vecino Con la ley jovalla indio Vamos a ir A una breve pausa Aquí con nuestros invitados El doctor Clio de Aceveo El diputado Rubín Ya estamos En la parte final De esto Que estamos analizando El sistema nacional De inteligencia De la república Del Paraguay La base de toda conquista Un profesor La fuente de sabiduría El profesor Cada descubrimiento Cada invención Todo que se crea Tiene un profesor Un sueño que se realiza Cada nueva idea Tiene un profesor Lo que se aprende Lo que se enseña Todo va en comienzo Tiene un buen profesor Combatir al dengue Es fácil Elimimos criaderos Vaciemos recipientes Que contengan agua Limpiemos los baldíos Sin criaderos No hay mosquitos Sin mosquitos No hay dengue No dejemos Que el dengue Nos gane Esta batalla Entremos en acción Y evitemos Y evitemos la enfermedad Solidaridad Más limpieza Igual a cero dengue Los paraguayos Saldremos victoriosos Juntos podemos Miles de personas Disfrutaron de una jornada De sabores Y sano entretenimiento En la comilona De Teletón Este año El tradicional evento Presentó interesantes Novedades Como la feria De los principales Festivales Gastronómicos Del país Con menús Que iban Desde los 5 mil Guaraníes Los asistentes Pudieron disfrutar De todo tipo De comidas típicas Sabores internacionales Asado Paella Minutas Y postres Incluyendo platos Para vegetarianos Y celíacos Todo esto Fue amenizado Con shows Ofrecidos por artistas De primer nivel En forma voluntaria Como Marilina Los Ojeras Y Kemil Jambay Entre otros La ciudad de Concepción Festejó el sábado Sus 241 años De fundación Con un colorido Desfile estudiantil Cívico y militar Realizado en la principal Avenida de Estrella Más de 120 instituciones Educativas y civiles De la capital Departamental Se hicieron presentes Para homenajear A la ciudad Durante el desfile Se pudo observar Carteles y pancartas Que hacían alusión Al pedido unánime De todos los pobladores Del departamento De Concepción La liberación De Arlanfic Y paz Para esta zona Del país Las continuas lluvias Y con ella La crecida del río Paraguay Ya ha dejado Más de 3.200 Familias damnificadas En Asunción Según autoridades Municipales La situación es preocupante Ya que los pronósticos Sobre el nivel del río No son favorables Más de 2.200 familias Ya fueron evacuadas De los diferentes bañados De Asunción A estas Se sumaron aquellas Que fueron afectadas Por los derrumbes Y temporales Hasta este fin de semana Las lluvias Alcanzaban Casi los 5 metros Y 30 centímetros Y por día Según registros El nivel crece Entre 7 a 9 centímetros La situación Preocupa Ya que están a punto De declarar El estado De alerta crítica Vendedoras Vendedoras de pescado Del mercado A4 Instala a la población A comprar sus productos Para ayudar A este sector Afectado por la crecida Del río Paraguay Hace más de un mes Que las vendedoras De pescado De la zona De remanso Debieron mudar Sus puestos De comercio Debido a la suba Del río Paraguay De más de 4,50 metros Hasta el momento Han recibido ayuda Por parte de la comuna Con la donación De carpas Pero en la medida En que el río Continúe subiendo Precisarán De más apoyo La vigésima libro Feria de Asunción Inició buscando Que la cultura De la lectura Se imponga En nuestro país La exposición Se extiende Hasta el 8 de junio Y tiene los más Variados libros Como cada año Él o la visitante Puede hallar textos De todo tipo Desde libros De cuentos Para niños Hasta libros técnicos Para profesionales Con precios accesibles Que van desde Los 5.000 oraníes Esta edición Trae de más Varias novedades Como la posibilidad De observar momentos Artísticos Y poder compartir Con los autores Quienes autografiarán Y dedicarán Sus obras Nos vamos a despedir A nuestros invitados Sin antes Hacer una Reflexión también Sobre Otros aspectos Que hacen referencia A nuestra Realidad política Y en estos Últimos tiempos Hemos tenido La ocasión De escuchar Diversas voces Respecto A lo que Se está Pergeñando A nivel Del Congreso Nacional Perdón De la organización De Estados Americanos En estos días Se reúne En nuestro país Un grupo De cancilleres Para analizar Diversos aspectos Que hacen A la vida De los Latinoamericanos En este contexto Le quiero Preguntar Al ciudadano Hugo Rubín Diputado Nacional Como ve Esta discusión Y este debate Que se dio En el ámbito De nuestra sociedad Respecto Al proyecto De declaración De la Cámara De Senadores En donde Se ratifica Nuevamente Una postura Muy Este Debatida Y polémica Por cierto Respuesto Respecto A la propuesta Del Brasil De Que se declare Que Paraguay Es un país Que no discrimina Bueno No me sorprende Para nada Ese debate Del más bajo nivel Que se dio En algunos casos Porque Como anécdota Te recuerdo Que hace Poco tiempo Yo presenté Un proyecto Sobre la negación Del holocausto Y el insulto Más liviano Que recibí Y pido disculpas A la audiencia Porque no uso Grocerías Normalmente En público Pero ahora Lo voy a hacer Lo más liviano Que me dijeron Fue judío De mierda Andate a tu país Donde ahí resume Todo Lo que significa Por un lado El decir Judío de mierda Refiriéndose A mi religión Andate a tu país Como si yo no fuera Paraguayo Que soy Re contra Paraguayo Poca gente Creo que demuestra Tanto patriotismo Real como yo Y no Para eso No hace falta Que domine El idioma Guaranío Que ande vestido Albi roja Todo el tiempo Como algunos Lo hacen Y que después Resulta que son Muy poco patriotas Y con este Debate No me sorprende Porque Demuestra La Digamos La hipocresía Existente Porque en líneas Generales Yo creo que Está casi Demostrado Que Aquel que necesita Ser un discurso Tan homofóbico Tan violento Seguramente En el fondo Tiene dudas De su propia Virilidad Si es que hay dudas Y no certeza Y nos anima a decirlo Y por eso Tiene que dar Ese discurso Tan horrible Pero suponiendo Que fuera real El discurso Y que no estuviera Escondiendo nada propio Me parece lamentable Hablar a esta altura De la vida Con ese tono Y de esa manera Y refiriéndose En esos términos En esos términos Y reitero No me sorprende Porque oigo comentarios Referentes a los indígenas Referentes A las mujeres O sea Vos Mariana Lo sabrás En líneas Generales La desigualdad Que existe Con el caso De las mujeres La condescendencia Que tienen que vivir O el trato O los comentarios Como si fuera Que son menos En líneas generales Por lo tanto Cuando se habla De esa manera Tan fuerte Sobre el ámbito Gay Lésbico O transexual En general No me sorprende Pero si me duele Muchísimo Que esa imagen Porque esto Recorre el mundo Y la gente ha visto Alrededor del mundo Que dicen Nuestros legisladores Y recordemos Que se supone Que la Cámara De Senadores Es la Cámara Alta La Cámara Que se supone Que revisan Lo que nosotros Hacemos En la Cámara De Diputados Como si nosotros Fuésemos Los chiquitos Que nos chocamos Contra las cosas Que no sabemos Lo que hacemos Y vemos Y vemos Cuál es el nivel Del debate Que ellos También tienen Me parece Lamentable Creo que La propuesta De Brasil Con el apoyo De otros países Como Colombia Estados Unidos Uruguay Era acertado Y que nosotros Hubiéramos marcado La diferencia Y hubiéramos Aceptado Y creo que todavía Estamos a tiempo No estoy seguro Si ya se rechazó Todo eso Pero sí Creo que Dimos una imagen Pésima A todo el mundo Con ese debate ¿Y por qué Estamos tan lejos De la moderación Del lenguaje Cuando vamos A debatir Algo Que Concierne A toda la sociedad A la sociedad En su conjunto Doctor Acevedo Pero En estos días También estaban Con nosotros Acá La senadora Ana María Mendoza de Hacha Y el doctor Moreno Rufinelli Aceptando Que los debates Públicos Deben existir Pero siempre En el marco Del respeto En el marco De las expresiones Más armoniosas Y por eso Por sobre todas Las cosas De respeto Y hoy Se descalifica Antes que Antes que discutir Y usted Como analista Político Como Miembro de la sociedad Y miembro activo En todos los órdenes De nuestra sociedad Queremos que nos dé Su reflexión ¿Por qué Llegamos a ese nivel A ese extremo Como dijo el diputado Rubín Desde el parlamento Para abajo Expresiones Vocabularios Y calificaciones Que no condicen Con lo que Estamos pretendiendo Porque hoy Queremos vivir En armonía Estamos pregonando Todos los días Tener leyes Que se ajusten A nuestras A nuestras A nuestras necesidades Como ciudadanos Sin embargo En una discusión Se arma Como comúnmente Se dice Algo Se enciende La discusión Fácilmente Mira Hace 25 años Que se inicia El periodo De transición Que lamentablemente No hemos culminado Todo el mundo Cuenta anécdotas El 2 y 3 de febrero Yo cada vez Encuentro más Héroes de la época A muchos Evidentemente Mi observación Estoy amnésico Pero en ese análisis Mucha gente Llegó a la conclusión De que el daño Más grave Que produjo El autoritarismo En Paraguay Fue El vaciamiento Cultural Y ese vaciamiento Cultural Sigue teniendo Movimientos Fosforescentes Hoy día Que se traduce En lo que acabas De señalar Que acá la gente No discute Y la debilidad Del argumento Es sustituida Por la descalificación Del contendor De turno Y si bien es cierto Como dice Hugo No debería Sorprendernos Lo que pasó Ayer en senadores A mi Hugo Si me sorprendió Me sorprendió Porque no me imaginé Que llegaríamos A tan Bajo nivel Y el insulto No es para los demás Se insultaron A sí mismo ¿Por qué? Porque llega un momento En que el desprestigio Es tal Que van a estar Estigmatizados Entonces Hasta hay un error De cálculo Y lo que pasó Ayer Está más cerca Del psicoanálisis Que de la política Entonces Estamos obligados Hoy día A Sí discriminar A este tipo De pensamiento Porque obviamente Allí debemos aplicar La discriminación Ahí vamos a Porque nosotros No podemos Seguir tolerando La ignorancia Que es la fuente Interminable Del fanatismo Y el fanatismo La expresión Superlativa De una concepción Troglodita De las cosas Aún no entendí Lo igual Ahí quiere No puede ser Que parlamentarios Efectivamente Hoy día Con la revolución Digital Se enteran Todo el mundo Ahora Hay también Bolsones De resistencia Cultural Y yo creo Que hay debates Que sí también Deben ser rescatados Lo que pasa Es que estamos Acostumbrados A dar la noticia Como la mala Porque si es buena Pues no es noticia No, no vende Pero me sorprende Así como me sorprendió Ingratamente Lo sucedido Me sorprendió Gratamente La cantidad De personas Que se ha opuesto Y te pongo Un ejemplo Y termino Yo le decía Hoy a mis alumnos En el colegio De policía En estos días El viernes Que La pregunta Ah policía Ah la ñandera Es prestigiar A la ñandera Yñarandúa Momentito Profesor Me permití Hacerte Mirar Un debate Parlamentario ¿Cómo? Permiso Profesor Puso Una sesión Una sesión De la Junta De Andalucía Ni siquiera Del Congreso De Diputados De España Un policía Me pone Y me dijo ¿Cuál debate? Era el debate Sobre el aborto Con un nivel De la gran puta Y la persona Que defendía Era justamente Defensor De un pensamiento Conservador Pero lo hacía Con solvencia Lo hacía Con argumento Y lo hacía Con respeto A la propuesta Contrario Es decir En la policía He notado Gente que piensa Diferente Y tiene una concepción Progresista Civilizada Y tolerante De las cosas Pero va a llevar Todavía mucho tiempo Mi querido Oscar Seguro que sí Seguro Pero ponemos Mariana Espero que No solamente Te recibas De abogada Sino que Te dediques A la docencia Repo Ega la larga Va Hay que enseñar Lo que se aprende Voy a llevar mi currículum Para enseñar Con el doctor A los policías y militares ¿Te animas? No sé Voy a pensar Voy a pensar Doctor quiero hacerle otra consulta Que ya le decía antes Ya que estamos En ramos generales ¿Cómo tomó? ¿Cómo observa El cambio Del comisario Gamarra Por ejemplo? Algunos dicen Es oportuno Otros dicen No, tiene luego Muchas críticas Ya son tantos años Yo creo que el cambio Es oportuno Y es un mensaje Es un mensaje Del ministerio del interior De que va a cambiar La metodología No, es solamente El cambio de hombre El cambio de hombre No siempre supone La solución Del conflicto Por eso cuando decían Hay que cambiarle al ministro No pasa nada Cambiando al ministro Hay que mantenerlo Al ministro Y sí decirle Che Vamos a ver Como si cambiamos De metodología Y esto es una señal Claro Si en tres años No hay resultados Y lo más probable Es que el comandante De la parte militar También va a tener que Sufrir También el cambio La misma Es lo que correspondería Claro ¿Por qué? Porque la ciudadanía Necesita mensaje O sea Mensaje es porque Estamos viviendo Una sensación térmica De inseguridad La sensación térmica De la suba o baja De precios Es molestoso En un supermercado Pero cuando se trata De la seguridad Se refiere A la sobrevivencia Del Estado Y con eso No se jode Entonces Estas son señales Reconociendo Que el comisario Gamarra Habrá hecho Una labor Productiva Para él Este Su cambio Vino en el momento Oportuno Porque Hay que cambiar Lamentablemente El mundo Es así Caminamos Diputado Rubín Hacia la concreción De Anelos ciudadanos A nivel parlamentario A nivel de leyes De Que vamos a Ir Haciendo Lo que La sociedad Espera Lo que La república Necesita O Hasta ahí llegamos A nivel De leyes De legislación En el Congreso Nacional Y no hay que perder Las esperanzas Mientras De a poquito Por lo menos Vayamos haciendo Algunos cambios Yo sin duda Me encuentro Como minoría Ante una pared En algunos casos De ciertas estructuras Porque hay ciertas Estructuras del Estado Que Interesa A algunos sectores Que se mantengan Y yo creo que Podrían cambiarse Y si hablamos De proyectos A futuro Yo creo que Hay posibilidades De austeridad Que se pueden demostrar Y todavía Falta un poco De eso Demostrar Esa austeridad El Estado Se puede achicar Y con términos Sencillos Te digo Sin modificar La constitución Nacional Nosotros podemos Empezar a ahorrar Dinero Y destinar Ese dinero En cosas más Útiles Como por ejemplo Fusionando Municipios Fusionando Departamentos Y eso va a depender De leyes Eso depende De leyes Depende Del Congreso Y sé que va a tener El rechazo absoluto De los grandes partidos Porque vos le decís A un partido Ahora en vez de tener 17 departamentos Le decís a los dos Grandes partidos Para repartirse Vas a tener 6 o 7 Consejo departamental Que hace Diputado Y no tiene Una función Específica El gobernador Si el gobernador No tiene función Cargo Función conocida A eso me refería Son solamente cargos ¿Qué es lo que tenemos Que seguir haciendo? Estamos haciendo bien Algunas cosas Municipios De 3 mil habitantes De 2 mil 800 habitantes No tienen razón de ser En todos los países Se han hecho Análisis Donde se juntan Municipios Y los juntas De manera Sin embargo La tendencia A partir en 4 algunos Para sacar dividendos Por cada municipio Claro Quieren seguir dividiendo Lo mismo Los departamentos Fíjate que hay departamentos Que tienen menos De 100 mil habitantes Y el departamento central Solamente tiene Y con Asunción Casi la mitad De los habitantes Del país Hay que mirar De una manera diferente Y se puede hacer Un plan de austeridad Siempre y cuando Uno entierre Ese propósito De buscar cargos En las juntas municipales Intendencias Juntas departamentales Y gobernaciones Ha sido una noche Provechosa Y por sobre todas Las cosas agradable Mariano Así es Muy agradable Conversar con ambos Hay muchos temas De los que Podemos hablar Totalmente consciente De lo que digo Doctor Hemos pasado Un momento Muy provechoso Por sobre todas Las cosas Conociendo Los proyectos Y lo que Se está Elaborando Por dos leyes Que acaban De ser sancionadas Analizamos brevemente Lo de la ley De acceso a la información Pública Aplauso para sus Promotores Y esta vez Para los de la Secretaría de Inteligencia Nacional Iremos siguiendo Seguramente de cerca Cómo se va configurando Todo esto Hasta que sea Una realidad Y no solo Y no solo con la Con la figura Visible del ministro Sino hasta que funcione Ese Sistema Nacional De Inteligencia Muchas gracias A ambos Doctor Acevedo Gracias Nos vemos en Navidad Es posible Porque ella nos puso plazo Diputado Buenas noches Gracias Gracias por la invitación Muchas gracias Nosotros nos reencontramos El martes Puntualmente a las 22 En siglo a siglo Hasta entonces Gracias Siglo a Siglo fue presentado por Banco Continental Responde